¿Qué es la Catedral de San José? Sin embargo, bueno, está llegando al final una obra que nos comenta porque no hay un dato histórico exacto que tiene 70 años, tenía 70 años de estar aquí en Coatzacoalcos y está llegando al final este proceso de demolición. Ya es solamente el retiro de los escombros lo que se está llevando a cabo para dar paso a lo que se puede ver ahí junto que es la nueva obra de la Catedral que fue construida y que a muchos, a muchos, ahí sí reservamos la opinión para usted. Eso es la nueva Catedral. Estoy en un lugar en el cual no se puede apreciar. Ahorita me voy a mover. Lo que quiero presentarles es esto, porque esto va a pasar a la historia, como pasó a la historia de la Catedral de San José, que ya no volverá a ser parte del paisaje urbano de la ciudad. Era una postal característica de Coatzacoalcos que envió esa postal en la cual está cerca el Parque Independencia y la Catedral, bueno, no volverá a tenerla ya a la vista. Quienes hayan estado en Coatzacoalcos y regresen, pues no la van a conocer. A partir de entonces, muchísimos años, cuando esta Catedral de San José estaba construida ya, la que estaban terminando de retirar los escombros, todavía la calle Carranza, que es la que está en primer plano, y Zaragoza, que es la que pasa junto al Parque Independencia, no tenían pavimento. Imagínense usted el tiempo que tenía esta obra aquí y está terminando de sucumbir bajo la acción de las máquinas, bajo la acción de las personas y también, por supuesto, bajo la conducción del Obispo Rutilo Muñoz, que es quien ha llevado adelante este proyecto de hacer esta nueva Catedral ante la oposición de muchísima gente. Nos reservamos, por supuesto, la opinión que pueda tener usted respecto a esta obra. Me voy a mover hacia acá para que pueda usted apreciar un poco más lo que es la nueva Catedral, que es la que va a quedar. A muchos no les gusta, habrá quien considere que es algo que tiene alguna característica arquitectónica. Hay quienes cuestionaban también el valor artístico, arquitectónico de la Catedral de San José, que es la que terminaron de demoler. De eso ya lo dejamos a criterio de cada quien. Lo que sí es un hecho es que generó muchísima molestia la demolición de esta Catedral. Una Catedral que hizo la gente, como todas las iglesias, como todos los templos, con sus aportaciones, con los proyectos de gente que tuvo el deseo de tener una imagen bonita de Coatzacoalcos, hasta que fue reemplazada por las ideas de otras personas que dijeron, bueno, eso no nos gusta, vamos a hacer una Catedral nueva. El proyecto lo inició Monseñor Carlos Salavera, que fue obispo de Coatzacoalcos, falleció hace algunos años, y ahora, pues continuó este proyecto Gutilo Muñoz, que es el actual obispo de Coatzacoalcos, y pues está llegando al final lo que es la demolición. Falta, como puede usted apreciar, falta todavía el toque final, los acabados de la nueva Catedral. Lo que dicen algunos es que ojalá llene la pupila la nueva obra, porque la antigua, por supuesto que formaba parte de la imagen de la ciudad, la imagen urbana, y muchísima gente tiene muchísimos, muy gratos recuerdos de esta Catedral que estuvo aquí en Coatzacoalcos. Pues este día, este día 30 de octubre de 2012, nos quedará marcado como el día en que terminaron de demolerla, todavía ayer había una parte de la Torre Norte, hoy definitivamente ya no existe más. Esto se ha terminado, escuche usted y observe usted el trabajo de esta retroexcavadora, que está rompiendo, digamos, lo que queda de algunas piezas grandes de los escombros para cargarlo en los camiones, ahorita va a llegar otro más, que es el que va, es el que sigue en esta caravana, los camiones que están retirando los escombros de lo que fue la Catedral de San Sebastián. Esto es lo que está, esto es lo que vio usted, de la antigua Catedral, esto, es lo que se verá a partir de ahora aquí en Coatzacoalcos. Es el reporte para Coatzacoalcos, Cristín Garrido Mancini. Gracias.